Música Hola, hola querida gente grande Hoy tenemos un lindo programa donde vamos a tener de todo Fundamentalmente cuestiones vinculadas con la literatura Y también con el deporte, con mucha intensidad Y lo que pasa en el Dorado con las personas mayores Este jueves ha sido el día en el que se toma conciencia Sobre la prevención del abuso y maltrato a las personas mayores Ha habido algunas actividades en posadas, otras en el Dorado Todo eso será en detalle la próxima semana Porque ahora mismo me voy a otro tema de buen trato Lestejamos el cumpleaños de nuestra amiga Mirta Clara Soria Nos fuimos al Bagú Urbano y ahí tuvimos una linda merienda Donde compartimos con los amigos Las angelitas o escalera real, como les guste llamar A quien se suma siempre Walter a Samé Nuestro Amigo Y por supuesto, Mirta Clara Soria celebró este festejo con sus amigos Nosotros Y apagó la verita Gracias a esta propuesta de Bagú Urbano Bueno, les cuento al pasar que Bagú Urbano Tiene un descuento del 20% para los superiores del IPS Así que es un buen lugar para ir a aprovechar Con todos los avisos A otro tema tiene que ver con esta participación de escritores de misiones En un foro internacional realizado en el Rosario El detalle Hemos regresado de Rosario representando a la provincia En un foro internacional donde participamos por concurso En este libro que es en un círculo de poetas y narradores Y los miembros fundadores que hicieron nuestra bandera Que está representado así Con los tres círculos Lo siento que nos comunica la paz interior del mundo entero Trabajamos con la fundadora Clarice Beatriz López Pianesi Tiene un equipo muy grande Trabaja con ella ya hace 21 años Y empezó más o menos así Ellos se reunieron en un grupo de poetas, de escritores en Rosario Y se agruparon en un hotel, digamos, en una confitería Donde tenían un tablón Y ahí el que tenía una poesía iba y hablaba su poesía A micrófono abierto Y también asistían a eso en ese momento Gente de Inglaterra Estudiantes que venían a la Universidad de Rosario Y leían sus poemas en inglés Y lo traducían al español Franceses, chicos franceses, también lo mismo Y se formó un gran grupo De gente muy talentosa, digamos Así que después tuvieron que mudarse Porque se vendió ese lugar Entonces llevaban a las plazas abiertas Las mejores plazas de independencia Que sea con mucho más fuerza Porque estaban haciendo a través de la naturaleza Con árboles, gorjeos de aves distintos colores Y bueno, eso hacía que se hermosee más esa subunión de gente A Gladys López Bienessi, que es la fundadora Se le ocurrió un día hacer un libro Y empezaron cada uno a traer sus libros Y hicieron una antología La primera antología Y se reunieron y le pusieron puentes de palabra Porque justamente se estaba inaugurando El puente entre ríos Rosario Y entonces pusieron puentes de palabra Porque ella sabía, como dice acá en este último prólogo Que esto iba a llegar a mucho Y sigue, ¿no? Hasta hoy iremos... O sea, en 17 hubo un foro Donde recurrimos bastante gente de todas las partes Esta vez fueron ganadores en este libro Gente de Egipto De Alemania, de España, de Rumania, de Paraguay De Argentina, muchísimos De Uruguay Y bueno Y tuvimos el honor de estar nosotros, ¿no? Y nosotros de acá Que fue, justamente eligieron, en mi caso, una micropoesía Y un relato de Olga Que la verdad que para nosotros fue un honor Poder compartir esto con personas tan talentosas, ¿no? Con premios de la paz, internacional Con libros realmente increíbles, ¿no? En su contenido Y lo que se pudo compartir Lo que pudimos filosofar incluso Con el doctor que estuvo ahí presente Y bueno, y las personas que vinieron de México Exclusivamente Embajadores de la universidad, ¿no? Que tienen interés también en seguir trabajando En forma conjunta Y muy especialmente con misiones Claro Por eso también los convocamos a ustedes, ¿no? Para que la población sepa Y los que tienen ese ánimo de escribir Puedan acercarse Para poder formar parte Porque no es solo este libro Que es el número 20 En el cual, en mi caso, es la segunda vez Que eligen las poesías, ¿no? Se imprime una vez al año Y la idea es sumar, ¿no es cierto? Y más que nada Las personas mayores también Que puedan participar Hacer talleres literarios En los que podamos después Hacer un convenio como este Sería muy bueno, ¿no? Con cultura y demás instituciones ¿Y también diste difusión en otra obra tuya? ¿En ese evento? Sí, en este evento Específicamente Pude presentar el libro De La Casa de la Mujer Donde cuenta 30 años de historia En la cual, bueno Fui partícipe también, ¿no? Con la comisión directiva Y grandes mujeres de toda la provincia Además de llevar, por supuesto El libro de Este que hice yo Que es Los relatos de mi madre Josefina Y otros de otros proyectos Que hicimos El libro El micro relato que presentó Ella que salió ganadora Porque todo es por concurso Claro, claro Todo se hace por concurso La tapa del libro Ahí están los micro relatos Después están los Bueno, acá en realidad Están todos los libros Y además lo interesante de esto Es que también se trabaja con España, ¿no? España tiene una particularidad Ramón Pulido se llama el escritor En la cual todos los meses Se manda una poesía Que se evalúa en Rosario Y después se manda a España Y ellos comparten Vía online, digamos Con la fotografía Y hablada la poesía En dos minutos Y es muy enriquecedor Escuchar las poesías De personas de distintos puntos del mundo ¿No? Expresando sus sentimientos A través de la palabra Decías que la segunda vez Que publican esto ¿Es la primera vez que fuiste a Rosario? Es la primera vez que fui a Rosario Así que la experiencia también es muy hermosa Sí Fue muy enriquecedora Porque Rosario en sí, ¿no? Es pura cultura Y realmente fue muy enriquecedor Y en esto tengo que agradecerle también a Olga Que fue la que me impulsó Bueno, ella es muy hermosa Ella es muy hermosa Es muy humilde Pero es una gran persona Y sabe mucho Y podemos aprender de ella muchas cosas Y quisiera aclarar también un poco Que en este libro No solamente los adultos Los niños de 5 años han recibido también Su mención de honor Adolescentes Y de todas las edades Y de todos los países Y es Invitamos a todos A todos Para que puedan relacionarse con nosotros Y a través nuestro Que puedan incluirse en este libro internacional Porque el escritor es lo que Por hoy nos está haciendo vivir un poco más ¿No es cierto? Porque uno cuenta historias De la sabia maravillosa De el exil que tenemos acá dentro ¿No es cierto? Y que podemos aportar a la provincia O a los que lo leen nuestros libros O sea que Por eso estamos tratando de invitar También a los niños Hay muchos niños que describen ya Aunque sean frases Pero ya tienen un aporte ¿No es cierto? Y bueno Y que a esos padres Le sigan dando esa oportunidad No Que a veces no es un escritor No A lo mejor no es una carrera No es cierto Pero si en realidad Puede contar sus estímulos Sus historias De su familia O lo que sea Y bueno Así empiezan a ¿Vos tenés una historia publicada? La primera Cuñalí Marangatuba La segunda Conductas La tercera Recuerdos de cuentos Y sueños fantásticos Después tengo Con Chita Cantero Que hicimos Dos antologías Después dice En 2021 Escribí Abuelo de Águila Y ya tiene Ocho menciones De las honorables Cabanas representantes De la Universidad de Misiones De la Municipalidad de Posadas De la Municipalidad del Dorado De, perdón De Oberá Del Consejo de Liberante Oberá De la Municipalidad del Puerto Iguazú En forma de Mercosur Porque me fui a presentar Ese libro Y estos libros El año pasado Invitado por el señor Que organizó Y bueno Y de la escuela Normal Estados Unidos de Brasil Entonces Tiene ocho Conociones Ya desde el libro Este Que te lo voy a hacer Acercar Porque tengo Unos cuantos En el 2018 También tengo Lesión de honor De este Ya este grupo 2019 El libro El 18 El 19 Y el 20 Que estamos ahora Bien Graciela Este evento De Rosario Significa también La posibilidad De que Este tipo De proyectos Se acerque a Misiones Si Justamente Como bien Enceraba Olga La creadora De Puentes de Palabras La señora Que es doctora En literatura Gladys López Pianesi Y tiene mucho interés De trabajar con nosotros En Misiones Específicamente Con las personas mayores Sabiendo del trabajo Que le dimos a conocer Todo lo que se hace En la provincia Y bueno Y quedamos así Que vamos a seguir En contacto Como para poder Hacer Este Cosas Bueno Les habría Dendorado Porque están allí Preparando ya El tercer Parlamento Del adulto mayor Breve informe Que nos brinda Sunia Marisa La directora O mejor dicho La jefa Del departamento De adultos mayores Del municipio Del Dona Buenos días Señor Mirabek Como le va Bueno Queríamos comentarle De que ya tenemos Fecha De nuestro Parlamento Del adulto mayor Que este es el tercer año Que lo estamos haciendo Gracias a usted Por motivarnos Y siempre impulsarnos A hacer cosas Para el adulto Y bueno Ya el 16 Estarán presentando Sus candidatos Parlamentarios Estaríamos contando Con 37 grupos De adultos mayores Para presentar Sus parlamentarios Ya el día 21 Estarán presentando Sus proyectos Y el 5 de julio Si Dios quiere Será la sesión Aprovechando Ya este mes Junio Estamos en el día Y del 15 de junio Que sería el día Del buen trato Del adulto mayor Bueno El primer paso Es este Parlamento Que es donde Ellos piden Que se pueda hacer Por el adulto ¿No es cierto? Entonces Agradecerle siempre Por la motivación Invitarle una vez más A usted Y a la localidad De vecina Para que nos acompañen En este tercer Parlamento Del adulto mayor Que se hará El 5 de julio De las 16 horas En el poli deportivo Del kilómetro 9 El 5 de julio Recordarán ustedes Que hace muy pocas semanas Viajaba un alegre Grupo de deportistas A Río Hondo Santiago del Estero Y iban a participar De un torneo De características nacionales De Niúco Iban con muchas expectativas Y a algunos Les fue muy bien Fíjense Bueno Santiago del Estero No nos fue muy 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 bien Como queríamos Que nos fuéramos ¿No es cierto? Porque Clasificaban el primero Y el segundo De cada zona O sea Perdón De cada categoría Que eran Lo que Van a viajar A San Pablo Brasil Que nosotros Clasificamos Como mejor tercero Entonces Por ende Quedamos No pudimos viajar Pero si Para como experiencia Una muy buena experiencia Ya que fue para nosotros Un primer nacional Así con Con eliminatoria Para un sudamericano Que es el que se juega En San Pablo ¿Y categoría más 50? Nosotros viajamos Como categoría más 50 Sí Allá se jugaba Categoría más 50 Había 29 equipos Categoría más 60 Había 24 equipos Y categoría más 70 17 equipos Bueno ¿Y en general Cómo le fuese con la organización? Porque a otros le fue mal Sí Hay falencia Como en todo En estos encuentros Pero Dentro de todo Teniendo en cuenta Que fueron 90 equipos De todo el país Los mejores del país La verdad que Dentro de todo Estuvo bien Indudablemente Hubo falencia Y cosas así Pero bien De Misiones Fueron 4 equipos De los cuales Uno de ellos Que es De la ciudad de Puerto Rico Salieron quinto Después Los otros jugadores Quedaban 14 15 16 En esos puestos En media tabla Pero muy buena experiencia Bueno Y este fin de semana pasado Estuvieron en Apóstoles Juegos Sí La categoría más 50 Estuvo jugando en Apóstoles Esa es de la liga De la liga misionera Esa es la La tercera fecha De la liga misionera Jugaron 3 partidos Y ganaron los 3 Bueno Anda bien Ahí están Estamos Sí Creeríamos que estaríamos Primero Hay que sacar las cuentas todavía Porque terminó La primera ronda Claro Pero Creo que vamos a andar En los primeros lugares ¿Cuáles se están preparando Para octubre? Bueno Para octubre Le estamos dando duro Estamos tratando Recaudando algo de dinero Porque todo es dinero ¿No es cierto? Y como no tenemos apoyo De nadie Es todo a pulmón Entonces nos estamos preparando Estamos tratando de ocultar Un capital Para pagar el hotel El viaje La estadía Y a nivel deportivo Y a nivel deportivo Entrenamos Casi todos los días De luna a viernes Y ahora viene Los Evitas Que el más 60 Va a participar También A otros le fue bien Pero no tanto Bien Bueno En Santiago del Estero Se hizo el campeonato nacional De Nucón En donde participaron Categorías de mayores De 50 años Mayores de 60 años Y mayores de 70 años Que es nuestro equipo ¿No es cierto? En total fueron 65 equipos No de todo el país En general De todo el norte del país Por lo tanto Una cantidad considerable A nosotros realmente Nos fue muy bien Un equipo mixto Mayores de 70 años Que somos los que estamos acá Tres balones Y tres mujeres Se juegan en cada partido En la primera ronda Salimos primero En la segunda ronda Pasamos a la segunda ronda Y salimos segundo Y en la última ronda Bueno Salimos en la clasificación General Sexto En general Con muy buen papel Pero de acá De emisiones Hemos visto Hemos ido Ocho equipos Los ocho equipos Estuvimos casi todos De la mitad De la tabla Hacia arriba Ocho equipos Equipos de 50 Equipos de 60 Y equipos de 70 En general Todos estuvimos De la mitad De la tabla Hacia arriba Lo que habla De que De que emisiones Tiene un muy buen Y con De gente mayor ¿Cómo estuvo la organización Del viaje Que era una de las piernas También Sí La organización Del viaje Excelente O sea La gente Digamos De la Secretaría de Deporte Que nos consiguió Uno de los micros En que viajamos En que viajamos Y el segundo Bueno Tuvimos que Digamos Financiar entre todos Todos los jugadores De Newcomb De acá De la provincia Y fuimos en dos Dos colectivos Y bueno Esa organización Fue bastante Ellos también Se consiguieron Los alojamientos Los hoteles Que los gestionamos Desde acá Desde Posada ¿No es cierto? Y bueno Lo que pasa Es que Acá En la organización Nacional Que estuvo encargada De organizar El campeonato Fracasaron Digamos Ahí hubo un fracaso Inclusive nosotros Elevamos alguna protesta Porque Estuvieron bastante Desorganizados A pesar de que No 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 pensamos Que ocurriera eso Ocurrió La FEBA Que es la Federación Argentina De Vole A la cual Nosotros estamos adheridos Digamos Como Como Newcomb Que todavía No es un deporte Por eso dependemos Del Vole Y ellos Organizaron El campeonato Ese campeonato Estuvo Digamos Bastante Disparejo En la organización Para nosotros No 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 Eso fue Digamos Lo negativo Que nos pudimos traer De allá De Río Nosotros trajimos Un montón de experiencias Digamos Positivas Como para una próxima organización Si nos toca Y sí Igualmente Ya se han organizado Acá en Misiones Digamos Otros campeonatos Nacionales En el cual Hemos Digamos Superado ampliamente En cuanto a la parte Organizativa De lo que fue Este campeonato Y hay un tercer grupo Al que no le fue Mejor dicho Al deportivo Le fue bastante bien Pero tuvieron Un tropiezo importante Por problemas De organización Y remarca Lo que justamente Nos indicaba El grupo anterior Así que fueron A los Santiago del Estero Con toda la expectativa Pero no salió Todo bien ¿No? Bueno Eso te vuelvo a decir Que es una expectativa Que teníamos De viajar Que fue puesta Y por tu intermedio Queremos agradecerle Al gobierno Que nos permitió Un colectivo Para poder viajar Gracias a eso Pudimos llegar Al torneo Pero En sí En Río Hondo La organización Fue lamentable ¿Por qué? Tuvieron muchos detalles Por ejemplo Los horarios No estaban Este Organizados Llegamos Teníamos que esperar Mucho Después Las canchas No estaban En condiciones Otro elemento Como red Malos elementos No tenían pelotas Teníamos que prestar A nosotros La pelota El piso La escuela Donde fuimos a jugar Hay escuelas Que por ejemplo A nosotros Los más 60 Hacía 8 grados Nos hicieron hacer jugar A las 11 y media De la noche Nosotros Nuestro compañero Genito Germán Que es una persona Ya grande Y decidimos Un grupo Por el frío Que teníamos Decidimos No jugar En ese horario Así que Hicimos nuestro descargo Nuestro descontento Porque lo hicimos Descargo por nota Por qué nos retiramos Y bueno Esa es la mala experiencia Que tuvimos Bueno A las chicas ¿Cómo les fue En ese sentido? ¿Comparten absolutamente Lo que les dice El compañero? Sí Totalmente Porque fue así Fue como una Desondra Porque en realidad Los adultos mayores Son los que más Le tienen que tener en cuenta Tal cual Pero fuimos Como discriminados Y nos daban A la noche Para jugar En ese frío Como dijo Pimpi Y Es inconcebible No se puede jugar En el encima Abierto Entonces el viento Corría La lloviza Se mojaba Todo el frío Inclusive llevaba La pelota Que vos estabas Claro Salía de la cancha Por el viento Que te llevaba Y en esas condiciones No se puede jugar Es por esa razón Que nosotros nos retiramos Cuando nos tocó de noche Porque todo el día El sábado No teníamos partido Porque no habían organizado No sabían Donde teníamos que jugar Nosotros estábamos acá Pendiente del teléfono A ver Donde teníamos que salir Rápido A una cancha Y encontrar Buscar en el La ubicación En el mapa Donde estaba Y teníamos que pagar El taxi Para llegar Porque tampoco No era cercano Y son todos Gastos extras Que uno no contaba Pero bueno Pero y aparte Disculpen Y aparte también La desorientación En cuanto a las acreditaciones De los equipos Porque Habían dos personas Éramos 65 equipos Para dos personas Que recibían los papeles Y todo Para mí Es insuficiente Es insuficiente Nosotros fuimos Entusiasmados Y volvimos Decepcionados Lamentablemente Es así Y nuestro referente Que es Fiquito Germán No podía soportar Ese frío Ese rocío Que había por las noches Y bueno Entonces Como ellos dijeron Optamos por retirarnos Lamentable Porque el sacrificio Que hicimos para ir Era para jugar ¿Logamos a jugar Un partido o no? Sí Salimos Nos clasificamos En la primera ronda Bueno Cuéntenme lo bueno Sí Bueno Lo bueno Así que clasificamos Está bien Salimos segundo Ah está muy bien Claro Y después hicimos los pases O sea Viste por zonas Nosotros estábamos En la zona C Se hizo los pases Se jugaba Con la zona La otra zona Con el primero Y segundo puesto Sí Y llegamos a jugar Con la zona F Con el equipo Que salió primero De ¿No? De Tucumán Y Ese fue que nos tocó De noche Veinte y treinta Por lo menos Veintiuna Y Bueno Y Por culpa De una Falencia Que hubo ahí Con el árbitro Porque no todos Se rigen por el reglamento Sí Porque algunos Árbitros Cobran Lo que ellos Más o menos Creen que está bien ¿No? Pero no cumplen Las reglas del reglamento ¿Me entiendes? Tuvimos ese problema Que no nos colocaban Los tantos Nosotros no podíamos Estar pendientes También De los planilleros Y de los tanteros Y bueno Entonces Hubo euforia En el equipo Y Bueno Hicimos ese El último partido Y nos retiramos Se retiraron Bueno Experiencia para Futuro ¿No? Para el futuro Y sobre todo Si a él le toca Realizar Por eso Nosotros en la nota Lo aclaramos Que las críticas Conductivas Que hacíamos Para que en el próximo Tengan en cuenta Esos detalles Y que mejoren Y que mejoren Es mucho Para el sacrificio Para todos los equipos Que son de distintas Provincias del país Así es Ya todo No pasó lo mismo Y en general El encuentro con los demás ¿Cómo estuvo? No, muy lindo Una hermosa experiencia Conocer gente De otras provincias Al país Eso Eso es muy lindo Bueno También buen nivel Competitivo De Misiones Sí Sí Estamos en un buen nivel Misiones Está en un buen nivel Y vamos Vamos creciendo Y esperemos Ahora Nosotros En nuestra categoría Tenemos Los Evita Que nos vamos a empezar A eliminar Acá al 7 Que es una Una experiencia Totalmente diferente Eso ya En otra organización Ya estuvimos Espectaculares Bueno, muy bien Muchas gracias No, gracias a ustedes Gracias a ustedes Por su tiempo Bueno y tenemos La yapa El regalito Para el cierre Virginia Gambín Nos acerca Esta hermosa canción A propósito De la celebración Del día de mañana Cuando pienso En mi existencia Y analizo Lo vivido Te imagino Aquí a mi lado Y ese brillo En tu mirada Me has mostrado A tu manera Como amar Y ser amado Sos mi padre Y no lo dudo Soy tu hija Y de mi madre Eres de lo más sagrado De tu corazón Y tu alma Te doy gracias Infinitas Por criarme Y por amarme Un papá Que es verdadero Vale más Que oro Y plata No hay maestro Que reemplace La enseñanza Que impartes En la escuela En la escuela De la vida Por cuidarme Por cuidarme Y por amarme Los que están Y los que fueron Unos llegan Y otros parten Son papás De todos modos Con errores Con aciertos Lo esencial Nunca lo pierden Porque son papás Porque son papás De alma Sos mi padre Y no lo dudo Soy tu hija Y de mi madre Eres de lo más sagrado De tu corazón Y tu alma Te doy gracias Te doy gracias Infinitas Por criarme Y por amarme Te doy gracias Infinitas Por criarme Y por amarme Y hasta aquí llegamos Querida gente grande Arrancando un fin de largo Ojalá lo disfruten ustedes Se cuiden mucho Y por supuesto La conmemoración Del día de la bandera Que nos encuentran todos Engalando nuestras casas Con la enseña nacional Y que también Los comercios asienten Que ustedes Un lindo fin de semana Largo Disfruten mucho Y exit Un lindo fin de semana Un lindo fin de semana